¡Déjalo ahí! Repitan conmigo, por favor, el proceso juramentar al señor vicepresidente del Senado, Santiago Sorrilla, a Ginevur Nigal como secretaria y a doña Elía Díaz como secretaria. Por favor, repitan conmigo y levanten su mano derecha. Juran ante Dios por la patria y por mi honor. Respetar la constitución y las leyes. Y cumplir dignas y fielmente los deberes de mi cargo. Si así lo hicieres, que Dios y el pueblo os lo premien y si no, que os lo demanden. Felicidades, quedan ustedes juramentados para este periodo 2022-2023. Felicidades. Luego de la juramentación del bufete directivo, declaro solemne que el presidente de la ha constituido el nuevo bufete directivo que regirá para este periodo agosto 2022-2023 y damos inicio a la segunda legislatura ordinaria del año 2023, por lo que invito a todos los presentes a ponerse de pie para escuchar las salvas de 21 cañonazos y las notas del himno nacional. ¡ sekitar laничe de nuevo bufete directivo, en la iglesia de Habla & Bambra, informacidad de la Coordinatoria y la dimit cleaned Eggman, y les llevamos en использовать un nuevo bufete que ex Stallion,부é etc. Juran ante Dios cuesta y cumplir de síntomas franceses y la dimitzentral de mis en medio cañonizas-ho, o siguen como pie para escuchar la cumplida. ¡Gracias! 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 Podemos sentarnos luego de oír la nota del himno nacional y las salvas de 21 cañonazos. Antes de proceder a designar la comisión oficial que va al panteón del altar de la patria a depositar la ofrenda floral quiero agradecerle primero a Dios a mis compañeros colegas del Senado de la República por este voto de confianza a la alta dirección del PRM y su comisión ejecutiva por su apoyo al bloque del PRM por proponerme y a los otros bloques partidarios aquí representados también votar y votar a unanimidad para que este bufete directivo en el cual yo encabezo pero creo que hablo en nombre de todos mis compañeras y compañeros nos sentimos dignamente agradecidos del voto y la confianza que ustedes nos dan. Yo creo que este año por delante tenemos más retos que cumplir más expectativas más experiencia y debe ser un año mucho más productivo y más provechoso. Creo que el año que he pasado tuvimos bastantes logros como Senado de la República pero de seguro que este año habrá más logro por el bien del país por el bien de los partidos que representamos por el bien de los ciudadanos y las ciudadanas que nos dieron su confianza con su voto a cada uno de los que estamos aquí presentes en este Senado de la República. Así que todos trabajando de la mano cada quien jugando su rol tanto partidos de gobierno como oposición que eso corresponde dentro del ámbito del respeto de la pluralidad que hay que tener y que hay que respetar y que tenemos que seguir compartiendo porque sobre todo somos compañeros que hemos pasado dos años juntos y que tenemos que pasar dos años más con la gracia de Dios todos como hermanos y hermanas. entonces debemos trabajar todos de la mano pero también no quiero terminar sin agradecer todo el trabajo de los funcionarios del personal de la institución que ha dado su colaboración a todos nosotros en las diferentes comisiones como a los amigos y a los hermanos de la prensa que nos dan seguimiento que no hacen sus críticas que son lógicamente críticas que siempre entiendo que es de buena fe y que todos también nos sirven para encauzar nuestro camino enmendar nuestro comportamiento y también como vía de comunicación hacia el pueblo dominicano. Yo creo que con este inicio de esta nueva legislatura tenemos que trabajar todos, repito mancomunados de la mano para que saquemos esos proyectos que algunos de ustedes mencionaron que tanto espera quiere y demanda la población dominicana y seguir cumpliendo con nuestro error de legislar de supervisar y de representar que nos toca y cada día ser un Senado de la República más abierto y más cercano al pueblo dominicano. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga a todos. Entonces, pasamos a nombrar la comisión para depositar una ofrenda floral en nombre del Senado de la República al Panteón Nacional que estará integrado a la manera siguiente. El senador Cristóbal Venerado Castillo y la presidencia. El senador Franklin Alberto Rodríguez Garavitos. El senador Valentín Medrano Pérez y el senador Casimiro Antonio Marte Familia. ya habiendo agotado esto, damos por levantado la presente sesión y se convoca al Senado de la República para el próximo miércoles de la otra semana para dar tiempo a crear las nuevas comisiones de trabajo que como ustedes saben son comisiones por dos años. Hay que renovar las comisiones y a que cada uno de los legisladores de acuerdo al reglamento tienen cinco días para solicitar las comisiones que quieran participar y que luego la comisión coordinadora se reunirá para presentar ya en la próxima sesión a este hemiciclo lo que serán las diferentes comisiones que conformarán nuestra jornada de trabajo para este próximo sesión. Entonces, convocamos formalmente para el próximo miércoles 24 a las 2 de la tarde. Gracias y que pasen feliz resto del día. Damos por cerrado la sesión. de la sesión. De la sesión.